Buenas tardes, carísimo ojo. Salud, Madonna de la Selva. Muy galante vienes hoy. Con la fama siempre. Si yo fuera un león, no necesitarías el látigo para ponerme de rodillas. Te bastarían los ojos. Eso quiere decir que vienes a pedir dinero, ¿no? ¡Oh! ¡Admirable intuición femenina! Ya estoy harto de pagar tus vicios. ¿Vició yo? Por mi hija he abandonado el juego. Por ella he abandonado la bebida. Pero no puedo renunciar al prestigio de mi estirpe. Necesito mil francos. Ni un céntimo, Mancini. Conde Mancini, si haces el favor. ¿Serías capaz de negarme a esa pequeña y miserable empresario? Director artístico, si haces el favor. No te conmueve el dolor de un noble padre, viendo a su hija trabajar en el trapecio. Si su santa madre pudiese contemplar esta ruina. Buenas noches, papá. Has vuelto a beber. ¿Con qué? Ese maldito explotador del sudor ajeno me tiene pan y agua. Es mejor para tu salud. Te espero en el amigo. ¿Tengo un hambre? ¿Has oído? Tiene hambre. Una condesa auténtica, con sangre de los Borges y de los Medici. Tiene hambre. Es mucho pedirte mil francos. Quinientos. ¿Te puedes arreglar con diez? Diez. Gracias, signora. Solo tú me comprendes. Me debes nuevecientos noventa. ¿Una copita? ¿Brandy? ¿Para mí? Siéntate. Hablemos como dos buenos amigos. Aquí pasa algo. Una pista, señora. Piensa en mis pobres leones. A los padres hubo que venderlos cuando se quemó la carta. Pero a los cachorros los crié yo. No quiero que les pase nada. Hablas de ellos como si fueran tus hijos. Me has dado otro. Bien. ¿De qué se trata? De salvar la temporada. Si Dios no nos ayuda, dentro de quince días estaremos todos en la calle. ¿Y qué puedo hacer yo? Este varón... No es amigo tuyo. Pero vive en París. ¿Qué te parece un viaje a París con todos los gastos pagados? Si las cosas se arreglan, hasta podríamos hablar de esos mil francos. Piénsalo manchino. Piénsalo manchino. Piénsalo manchino. Piénsalo manchino. Piénsalo manchino. Hasta mañana. Digo, bueno. Buenas noches, ese. Hasta mañana. Adiós, ese. Buenas noches, ese. ¿Qué vistes, maestro? ¿Cuán bien estas clases? Con una discípula tan inteligente, todo es fácil. Cuídala durante mi ausencia. Eres el único que me inspira confianza. ¿Se va de viaje? Negocios. Cuando están todos con el agua al cuello, resulta que soy yo el único que puede salvarlos. ¿No será trabajando? ¿Ne hace falta? Tengo buenos amigos en París. Gente de mi clase. Supongo que no se tratará de ese admirador que envía estas flores a su hija. ¿Y por qué no? ¿Tienes algo que decir? Si yo no fuera un payaso, diría que no es decente. A menos que sea verdad o que algunos sospechan. ¿Qué? Si Consuelo no sea hija suya. ¿Quién te ha contado esa historia? No es el primer caso. Se toma un diamante en bruto y después de tallado, se le puede vender a buen precio. Murmuraciones. ¿Qué? Guadá. Te prohíbo repetir esas bromas. ¿Lo oyes? Consuelo es la más pura endocracia. Si entenas algo de eso, levantaría mi alma. Es así, cuando se le vea juntos parece que es ella la que le ha recogido usted la calle. La culpa la tengo yo por tratar con Jesús, Guadú. ¡No! La culpa la tengo yo por ti. ¡No! ¿No tomas nada? No excepto que me inviten cuando no puedo invitar. Qué raro estás estos días. ¿Preocupado? Estaba pensando que nuestro número debíamos hacerlo nosotros. Es un número dramático y ese es la raíz. La idea fue que... Si tú es tuyo, ¿qué vale una idea sin una mujer? Ese es un gran artista. Y tan extraño. Como un hombre que llevara adentro a otro hombre. No sé qué tienen los ojos que cuando el circo entero ríe con él, a mí me dan ganas de llorar. Si tanto le admira, quizás sea yo lo que está sobrando. No irás a decirme que está celoso. Puedes pensar lo que quieras. Por favor, Alfredo. Y decías que te molestaba hacer reír. Ya he dicho cien veces que una verdadera dama nunca ríe en voz alta. En la medida está el buen tono. Y en saber elegir compañía. ¿Puedo sentarme a solas con mi hija? Perdón. No debes tratarle así. Alfredo es un compañero. Tuyo. Pero no mío. Algún día habrá que poner las cosas en su lugar. Entretanto, me gustaría saber qué puede comer dignamente una aristócrata con diez francos. ¿Me permite una sugestión? ¿Qué vale una cena de gran señor? Doscientos francos. ¿Y el postre de esa cena? Diez. Sírvale el postre. Salud, conde. No, no, no. Más alegre, cariño. Pon atención. ¿Quién es? Soy yo. A ver, otra vez. ¿Hablabas con alguien? Con el pájaro. Le estoy enseñando a silbar. ¿Lo ves? Aprende mejor que yo. También tiene mejor maestro. ¿Has lavado tú sola toda esta ropa? Aprovechando que papá salió de viaje. Cuando él está no me deja hacer nada que puede estropear las manos. Dice que no es distinguido. Se comprende. Se está tallando un diamante. Unas manos aristocráticas son una garantía. ¿Te gusta lavar? Es demasiado popular, como diría tu padre. Somos tan distintos. Él trata siempre de hacerme recordar un palacio con criados y espejos y retratos antiguos. Será verdad. Pero yo solo recuerdo un patio pobre, lleno de gritos y niños descalzos. No lo pienses. Habrá sido un sueño. Eso dice él. Y para que lo olviden es estudiar libros y música. Hemos requirado un piano. ¿Quieres oírlo? He aprendido una canción el primer día. No me extraña. Una muchacha capaz de dar clase de música. No. No. Esa música, ¿no? ¿Por qué? Es la canción rusa que toca siempre en el circo. Yo sí, pero tú no. Tú no. Perdona. ¿Cree que te gustaría recordar tu país? Un payaso no tiene derecho a tener patria ni recuerdos. Es demasiado lujo. Estudiamos. Historia otra vez. En vez de tantas cosas muertas, podías contarnos una historia viva. Por ejemplo, la tuya. No vale la pena. Un hombre que se gana la vida recibiendo bonfetadas. No. No es para ganarte la vida. Tiene que haber algo más. ¿Qué quieres decir? Hace tiempo que somos comeros. Y cada vez te entiendo menos. No busques explicaciones. En el circo donde los caballos bailan y los leones se arrodillan y los hombres caminan con las manos, no hay lógica posible. Pero tú has tenido otra vida más feliz. A veces te imagino allá. En tu tierra de nieve. Rodeado de libros y música junto a la chimenea de leña. ¿Por qué abandonaste aquella vida? ¿Andas huyendo de alguien? Me irás a pensar que he cometido un crimen, ¿verdad? Tú no. Tienes demasiado corazón en los ojos. Gracias. Cuidado, Jackson. No hay que tirarles una carne así como si fueran perros. No creo que se vayan a ofender. Y se les desprecia así. Aunque hayan nacido en una jaula, hay que tratarles como si fueran libres. Ese es todo el secreto. De ti no pueden quejarse. Los quieren más que a nosotros. Los hombres pueden soportar. Para eso son hombres. Aquí tienes esto, sin ira. ¿Y Consuelo? Ensayando con Alfredo. ¿Lo viste al padre? Llegó ya de París. Y a todo lujo. Sombrero de copa nueve, dinero fresco en el bolsillo y acompañado del amigo. Negocio redondo. Así que se arregló el asunto. Así parece. El hombre de las camellas ha resultado un verdadero amigo. No me fío de esas amistades. Yo vi una vez en un circo de feria un león y un cordero que se abrazaban. A la gente le gustan las moralejas fáciles, ¿comprendes? El león y el cordero. El fuerte y el débil unidos. La paz universal. ¿Sabes? Sí, como dos hermanos. Lo único malo es que de vez en cuando había que comprar otro cordero. Nunca se sabe cuando hablo en serio. Uno. Dos. No, no, arriba de la frente. Uno. Dos. Vamos, a tierra de pantalas. Uno. Dos. Vamos. No, así no. Uno. 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 Dos. La frente siempre hay. Uno. Dos. Así. Demasiado fácil. Hay que buscar otra cosa. ¿Qué? ¿Estás ensayando un final nuevo? Es sin duda. Mientras tengamos esto debajo no conseguiremos nada. El público necesita la emoción del peligro. ¿Te has vuelto loco? ¿No pensarás quitar la red? ¿Se daría miedo? Si estuviéramos arriba los dos solos, no. Suspenda que en el salto un momento tengo algo que decir a todos. Ustedes saben que hemos pasado un momento muy difícil. Gracias a nuestro amigo Manchini hemos encontrado un protector y la temporada seguirá de la... Pero no es de esos solos. Nuestro protector va a hacernos el honor de presenciar hoy la función. Espero que cada uno pondrá lo mejor de su trabajo para que esta noche sea una verdadera noche de ganas. Gracias. Vístete, hija. Daremos un paseo antes de almorzar. Tengo un coche esperando en la puerta. No hemos terminado el ensayo. Por hoy, sí. No es moral hacer ensayar a una muchacha tantas horas. ¿Has dicho moral? Y lo repito. ¿No puedo yo hablar de moral? ¿Y por qué no? También los enfermos hablan siempre de la salud. ¡Dime! 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 Siempre solo. Me alegra encontrarte. ¿Querías algo de mí? Nada. Pero estando a tu lado me siento más tranquila. Esta noche tengo miedo sin saber de qué. Es como un hormiguero que siente que se acercan pasos. Se te notan las manos. ¿Tiemblan? Están inquietas. Como si te sintieras arrastrada y quisieras agarrarte algo firme. Permite. ¿Sabes leer las manos? Es el único libro que no engaña. Toda la vida está escrita aquí. ¿Qué dice la mía? Una línea clara de la vida, dominada por la del corazón. Aquí donde se cruzan hay un nudo que ata los dos grandes caminos. El amor y la muerte. ¿Dónde dice eso? Aquí. Esta línea blanca y esta roja. La blanca es alguien que viene de lejos escondiéndose como un ladrón. El varón. No puede ser nadie más que él. ¿Le conoces? No lo he visto nunca, ni sé cómo se llama. Me imagino con una sonrisa segura y fría como la muerte. Son los pasos llegando al hormiguero. ¿Y el otro? El otro está a tu lado, tan en silencio y tan cerca que quizá ni tú misma lo sospechas. No es difícil adivinarlo. ¿Qué pera? La función va a empezar. ¿No era Alfredo la línea roja? Naturalmente. ¿Cuál otro podría ser? Ya ves como una mano lo dice todo. ¿Quién ha ido a buscar al hotel? ¿Adornaron el palco? Pero papá, ¿qué? Yo estoy en todo. Doble guirnanta y la bandera rusa. ¿No era eso? Exacto. El palco número siete. No lo olviden. Me cuide, señor. No lo olviden. Palco número siete. El varón. Un saludo y mucha sonrisa. Pobre todo mucha sonrisa. No le hagas caso. Nada de sonrisas al varón. ¿Y quién le sonríe? Hoy no perdono. Una falla. Esta es nuestra gran noche. Pam, pam, pam. Tú, Dolores, ¿sabes qué? Y tú, Jackson, no me vengas con que el agudo es demasiado alto. Se hará lo que se pueda. Siempre se puede más. Sí, piano, amigo. El circo es tuyo, pero la garganta es mía. ¡Apabriqué! 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 ¿Qué hay, hombre? ¿Qué pasa? ¡El varón! Ya, en este momento llega. Chicas, llegó el varón. ¡Cuidá! ¡Llegó el varón! ¡No hablarás! ¡Es ese que entra, comandé! ¡No! Llegamos a tiempo. Número de consuelo va a empezar. Se ha puesto nerviosa al verle. No parece tan contenta como usted decía. Rubor de niña. Es tan joven aún. ¡No! ¿Quién es el clavo? ¡Misterio! Hace diez años que está en el circo y nadie conoce su nombre. Es un tipo curioso, ya verá. Compatriota suyo. ¿Ruso? ¡Gracias! ¡Gracias! No te rías, 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 ¿por qué no? Me suena falso. Siempre que hablas del arte o del amor, te ríes así, como si hubieras perdido la fe en todo. Arre, por mi parte, cuando oigo hablar de esas mujeres que han sido siempre honradas, me parece una calumnia. Así es. Me disgusta oírte hablar así. Es menos elegante de lo que tú crees. Perdona, no he querido ofender tus convicciones. Cada uno habla de la vida según le va en ella. Yo, como un solterón convencido. Tú, como un marido feliz. Debo parecerte bastante raro, ¿verdad? Un milagro. No es tuyo todo el mérito. Pero, cuando se tira una mujer como Nastia, no hay milagro imposible. No está en casa. En el jardín. ¿No has visto que ya están en flor los almendros? Blanco contra blanco. En cuanto se va la nieve viene la flor. Debe ser la hora del té, señora. ¿Ah, sí? Vamos. Qué extraño. Las cinco y diez y el profesor sin llegar. ¿Será la primera vez que ocurre? Es tan puntual que cuando va a clase todo el mundo pone su reloj en hora de verle pasar. Buenas tardes, amigos. Hola, Nastia. Buenas tardes, maestro. ¿Ha tenido algún accidente? ¿Quién, yo? No, ¿por qué? Diez minutos de retraso en usted. Es como si yo llegara a una cita al día siguiente. Imposible. Voy con la catedral desde hace cuarenta años y nunca me ha sido infiel. Es su reloj el que adelanta. ¡Bravo! Su honor ha quedado a salvo. Bien, maestro. Nosotros los viejos tenemos un gran respeto por el tiempo. Sin duda porque nos va quedando ya poco. Solamente los jóvenes pueden derrocharlo a manos llenas. ¿Lo dice por mí? Exactamente. Recuerdo su época de estudiante. A las clases de las diez llegaba a las diez y cuarto. A las de las nueve, a las diez y media. ¿Y a las de las ocho? A esas no llegaba nunca. Sí, sin embargo, ahí lo tiene, don doctor en ciencia como usted y como yo. Misterio. Si dependiera de mí, todavía estaría repitiendo el primer año. No se enoja conmigo, ¿verdad? Salud, doctor Egorovich. A veces los malos discípulos dan grandes sorpresas. Quizá este año me decida presentar un trabajo en la academia. ¿Usted? No sé de dónde puede sacar tiempo con esa vida que hace. Sergio no necesita esforzarse como los demás. Le sobra inteligencia. En cambio, mire mi ejemplo. Diez años trabajando día y noche en ese dichoso libro y tampoco esta vez podré presentarlo. Tú es distinto. Poco a poco, pero ni un paso en falso. Por favor. Van a seguir toda la tarde hablando de libros. No es el día más indicado para eso. ¿Ocurre algo especial hoy? Naturalmente. Como tú nunca sabes en qué fecha vives. ¿Qué día es hoy, profesor? 21 de marzo, equinoccio de la primavera. Sale el sol a las 6 y 40 y se pone. No te dice nada esa fecha. Y esas flores de almendro. Pero Alejandro, es el primer día de la primavera. ¿Y el mío? ¿Tu cumpleaños? Perdón, querida, ¿cómo he podido olvidarlo? Y yo. Cree, mi señora, que para mí es una verdadera catástrofe. Brindaremos más, tía. Por lo visto, el único que tiene memoria a ti soy yo. No te ofendes si le ofrezco a tu esposa un pequeño recuerdo. Por favor. ¿Un pequeño recuerdo? Pero si es de brillantes. Gracias, Sergio. Tres demasiado. No vale más su alegría. Brillantes. Para una mujer, un sueño. Para nosotros, carbón cristalizado. Pero ¿quién tiene razón? Felicidades, Nastia. ¿Felicidades? Felicidades, Nastia. ¿Viene conmigo, profesor? Para mí es temprano todavía. Aquí tiene las cuartillas. Tengo interreleer ese último capítulo. Son conclusiones provisionales, sin valor. Pero me interesa tu opinión. Mañana te la devolveré. Buenas noches, maestro. Le acompaño. ¿De cuánto te interesa la opinión de ese charlatán? Eres un buen amigo, casi un colaborador. No entiendo esa amistad. Tú eres un hombre de trabajo. Sergio, un profesional de la galantería y de los salones. Somos compañeros. Por ahora. En cuanto muera su padre, y eres de su fortuna. Y su título, ni volveré a acordarse del hijo de un campesino. Conozco esos salidos. Confíese que en el fondo eso es lo que lo separa de él. La política. ¿No cree que un aristócrata pueda respetar el talento? Cuando hizo así, cuando está en contra, tienen la Siberia. Mi padre murió allá. Pero se va usted también. ¿Por qué no aceptó entonces el coche de Sergio? Prefiero caminar. Es más sano. Y la única manera de no atropellar nunca a nadie. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, maestro. ¿Qué te pasa? Me parece que me haya olvidado de ti. Si fuera una sola vez. Pero tus alumnos y tus clases valen más que yo. No te puedo creer que lo dices en serio. De verdad sientes celos de mi trabajo. A veces pasan semanas enteras sin que me digas una palabra de cariño. Palabra. Cuando se quiere de verdad, no hace falta decirle. Pero hay cosas que a una mujer le gusta siempre. ¿No eres feliz? Lo eres tú. ¿Y yo? Escúchame, tía. Allá en la aldea cuando yo era un muchacho. Me acostaba muchas noches con hambre y con frío. Había trabajado tanto que todo el cuerpo me dolía y se me saltaban las lágrimas. Entonces apretaba fuerte los párpados. Y me ponía a soñar con todas las cosas que me faltaban. Y que me parecían imposibles. ¿Sabes qué veía en mis sueños? Una casa como esta con libros y música. Una chimenea de leña encendida. ¿Y tú? ¿Puedes preguntarme ahora si soy un hombre feliz? Gracias. 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 Mucho trabajo. Cuando empiezan los exámenes me pongo más nervioso que mis alumnos. Preferiría que yo fuese los profesores y yo el estudiante. Los quieres demasiado. Por eso no te queda tiempo para ocuparte de ti ni de Nastia. Una mujer joven no puede vivir siempre encerrada. Nastia sale todos los días con sus amistades. Ya sé. Y con Sergio. ¿Por qué lo dice con ese tono? Sergio es como si fuera yo mismo. ¿Tanta fe tienes en él? Completa. Entonces no he dicho nada. No. Usted ha querido insinuar algo. ¿Qué? Solo quise recordarte la fama de Sergio llena de aventuras y de escándalo. Crees prudente que tu mujer se exhiba en público con un hombre así. ¿Que alguien puede sospechar de Nastia? De Nastia no. Yo hablaba de él. Perdona, Alejandro, pero si juzgas a los demás por tu propio corazón, te equivocarás muchas veces. Gracias. ¿Qué temprano vuelves hoy? ¿No te sientes bien? Cansancio. ¿Nada más? ¿O te ha ocurrido algo? Nada. Una pequeña discusión con el profesor. Ponte bien. ¿Has salido? A dar una vuelta hasta el río. Da gusto verlo en el deshielo. Todo lleno de islitas blancas. ¿Con quién fuiste? Con Sonia y su marido, en el coche de Sergio. ¿Por qué? No, por nada. Algún tiempo a casa le demasiado... como si la casa no te bastara. Después de seis meses de nieve se agradece los primeros días del sol. ¿Te parece mal? Lo que siento es no poder acompañarte. ¿Alguna novedad? Una invitación para el concierto de esta noche. Vendrás. Sabes de sobra que no puedo. Buenos días, Nina. Buenos días, señor. Está bien, Nina. Es el palco de Sergio, ¿verdad? Como siempre. Alguna vez creí que podrías dejar tus libros. Te gusta tanto la música. Antes no hacía falta salir. Tocabas el piano por las noches, y oyéndote, se me hacía más fácil el trabajo. Hablemos claro, Alejandro. Te molesta que salgas sola, ¿no es eso? Pues ni una palabra más. ¿Qué vas a hacer? Quedarme. Después de todo, ya estoy acostumbrada. No, así no. Ahora soy yo el que pide que vayas. No iré. He dicho que irás. Alejandro. Disculpa. Estoy nervioso. Estoy muy bien. No, he cuidado. No, he cuidado la noche. No se puede que hayas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasa. ¿También ahora te molesta el piano? ¿No decías que la música te ayudaba a trabajar? Pero no tan fuerte, querida. No hay manera de fijar la tensión. Si prefieres el silencio, ya está. De todos modos, ahora iba a salir. ¿A dónde? A visitar a la prima Olga. Hace tiempo que no veo al pequeño. Discúlpame con ellos, y en cuanto termine los días. Adiós, querido. Cuidado. Ese broche tiene malas bromas. ¿Te pinché otra vez? No, no es nada, un rasguño. No tal vez. Hasta luego. Niña, no llegó la señora aún. Cuando va a casa de la señora Olga, siempre se retrasa. ¿Quiere algo, señor? No, no, nada. Está bien. Está bien. ¿Qué haces aquí? Estaba intranquilo. Podría haberte ocurrido algo. Es muy tarde. Olga no encuentra nunca hora para despedirse. Y el pequeño es tan diablo. Lo que hemos corrido por el jardín. ¿Por el pequeño? ¿Le pasó ya la fiebre? ¿Quién dijo que tenía fiebre? La lucha Olga. Ayer la vi un momento muy preocupada. Pontería. Ya sabe lo exagerada que es. Precisamente por eso me extraña que le dé tan poca importancia. No te he dicho que no tiene nada. Hay que ponerse tan nerviosa por una pregunta. No es una pregunta. Es un interrogatorio. Como si dudaras de mí. Puedes pensar eso. No, nada. ¿Quién ha hecho poner la mesa? Son más de las nueve. Pero, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Has olvidado que esta noche cenamos en el Casino de Nobles? Es la fiesta en honor de Sergio por el premio de la Academia. ¿Esta noche? No ibas a decirme que tampoco hoy puedes abandonar tu trabajo. Esa fiesta siempre se prolonga. Pasaré última hora. Pero no puede faltar. Bien. ¿No se te era tarde? Soña que deben pasar a buscarnos dentro de media hora. El tiempo justo para vestirme. Hasta luego. Cuidado con el bro... ¿El broche? ¿Lo has perdido? No. Lo dejé en casa de Olga. Mañana pasaré a buscarlo. Te espero, ¿eh? Fede tranquila. No. 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 ¿Se va usted, señor rector? Sí. No me encuentro bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estas horas, querido maestro. ¿Le suponía en la fiesta de Sergio? Esto hubo un momento por obligación. Pero no es mi ambiente. Prefiero fumar una pipa contigo. Mala noche, ¿eh? Se está poniendo nervioso el tiempo. ¿Todavía sigue pensando que Sergio es un charlatán inútil después del premio? Reconozca que sigue injusto con él. Eh, quizá. Es curioso que el peor alumno se haga célebre de la noche a la mañana y el mejor sigue en la sombra todavía. Ya nos ocurría igual en el colegio. Yo le ayudaba a hacer sus deberes y después sus clasificaciones eran mejores que las mías. Del suyo, maestro. Me gustaría ojear un momento tu trabajo. ¿Podría ser? Radísimo. No se lo mostré antes porque ya es digno de usted. ¿Le interesa? Mucho. Más de lo que tú imagines. ¿Conocí a esto, Sergio? Nunca he tenido secretos para él. No, no, no. No, no. Es como un hermano. ¿Por qué lo preguntas? Pero, no lo has comprendido aún. Lo que ha premiado la Academia es un mal plagio de tu obra. Diez años de trabajo robados al mejor de los amigos. No, no, no puede ser. Sergio es incapaz de esa traición. Lo estaba sospechando sin atreverme a creerlo. Pero no hay duda. ¿A dónde vas? Necesito verle esta misma noche. ¿En plena fiesta? No metles a la universidad en un escándalo público. Y ahora, cuidado, lo veré en su casa. El señor varón no está. No regresará hasta la madrugada. Lo sé, pero voy a esperar. ¿Puedo pasar a la biblioteca? No faltaba más, profesor. Muchas gracias. Música La vieja leyenda que trata de presentar como incompatibles la aristocracia de la sangre Paso Imposible, señor La fiesta es de rigurosa etiqueta Paso, dicho Paso Ha merecido el más alto galardón de la Academia Imperial ¡Mentira! Grítales la verdad, Sergio Tú puedes ser un infame, pero un cobarde no Se ha vuelto loco Diles cómo se puede robar de golpe toda la vida de un hombre Su fe, su trabajo, su vida Grítaselo tú, hostia Basta ¿A qué no? Hablaremos luego, a solas Calma, señores, calma Pero se ha vuelto loco No es nada El pobre está borracho ¡Caralla, ladrón! ¡Clarón! 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 a 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 No, no, no. Mis artistas no saben pronunciar discursos, pero beber sí. A la salud de nuestro ilustre amigo y protector. Salud, varón. Correspondo al brindis con verdadero gusto. Para mí ha sido una hermosa noche. Felicitaciones a todos. ¿No bebes, Alfredo? Nunca. Para mi número hace falta conservar la cabeza fría. ¿Pero su número terminó ya? Quizá no. Perdón. No hay que hacerle caso. Realiza es artista. ¿Y tú, hija? ¿Qué va a pensar nuestro amigo? Es que... No me siento bien. Es la emoción. Vamos, Consuelo. Un brindis. No insista. Una mujer bonita no necesita más para decirlo todo. Gracias. ¿Puedo cantar una canción alusiva al acto? Gracias. Esa noche mi sueldo completo cobraré. Todo llegará. Y ahora a vestirse. El señor varón nos ofrece a todos una espléndida cena en el Ambigu. Con permiso. Vamos a cambiarnos, señor varón. Es un instante. Con permiso. Encárguese usted de que no falte nada. Y yo estaré a la señora. Muy bien, señor varón. No faltará nada. Salud, señor varón. Ah, es usted. Felicitaciones. Su número es un éxito. Un hombre que recibe bofetadas en público sin devolverlas siempre es un éxito cómico. Sin embargo, debe ser un arte difícil. Mucho. A veces cuesta toda una vida. Para ser clown de un circo hace falta talento y saber muchas cosas. Primera. ¿Sabe usted meter este terrón de azúcar debajo del sombrero sin sacarse el sombrero? Yo no. Yo sí. ¿De qué fácil? Segunda. ¿Sabe usted demostrar que los dedos de la mano son once? Cuente conmigo. Diez, nueve, ocho, siete, seis y cinco. Once. Matemática. Ajá. Y tercera. ¿Sabe usted que el que roba un libro es un ladrón? ¿Y el que roba a una mujer un canalla? ¿Y el que roba una vida un asesino? Es cierto que a mí no me hacen ninguna gracia los payasos. Ni a mí los aristócratas. Estamos en paz. Buenas noches. Buenas noches. Sergio E. Gorovich, Rostáñez. ¿Qué cuenta mi retoño florido? Ah, no, no. Ya te he dicho muchas veces que esas no son labores propias de tu clase. Me gusta plantearme la ropa yo misma. Ropa. ¿Qué sabes tú de ropa? Pronto la tendrás de Holanda y con una corona bordada. ¿Te habló el varón? Por ahora seremos huéspedes de su casa de campo. Yo me ocuparé de sus propiedades. Y por fin llegará el gran momento. Conde Manchini, tengo el honor de pedirle la mano de su hija. Es decir, que nos ven. El sábado será tu última función en el circo. Armañac, 1860. Ah, que cardinales. ¿A qué vienen esas lágrimas? Me has vendido. Por favor. ¡Qué lenguaje! Me he sacrificado por darte un educativo. Te ofrezco el rango que corresponde a tu sangre. Y ahora que podrás pagarme algo, ¿serás capaz de negarte? Espero que no me podrás hacértelo comprenderte de otra manera, ¿verdad? Por el varón. Señor varón, preguntan por su excelencia. ¿Quién es? No ha querido dar su nombre. Dice que es un viejo amigo. ¿Un amigo? Espere. ¿Todavía más? Hace diez años que estoy esperando. Alejandro. Estaba seguro de que eras tú. Me conociste anoche con mi cara pintada. Hay dos cosas que no puedes pintarte. La mirada y la voz. ¿Qué quieres de mi hijo? ¿No crees que hay algo que arreglar entre nosotros? Demasiado tarde para pedirme cuenta. Pero si es eso lo que buscas, estoy a tus órdenes. ¿Un duelo? Sería hacerme mucho honor después de habermelo quitado. Nada más el trato de aquello. Rusia y la juventud están muy lejos. Nastia murió. ¿Para qué recordar? ¿A qué vienes entonces? A dos cosas. A darte las gracias por el éxito de mi carrera. Todas las bofetadas que han pasado por aquí son hijas de la tuya. Y a darte un consejo. No vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Es una amenaza? Es una súplica. Por el bien de los dos. Entonces yo era feliz. Un hombre feliz no está preparado para luchar, ¿comprendes? Uno sabe odiar así, de repente. Tiene que aprender. Ahora ya sé. Gracias por el consejo. Pero esta vez no se trata de ti. He venido por una mujer y pronto me volveré a París con ella. Será mejor que te vuelvas esta misma noche y solo. ¿Quién te ha dado permiso para meterte en mi vida? ¿Me lo pediste tú para entrar en la mía? Claro que entonces no te hacía falta. Estabas bien protegido por tu fortuna y tu título. Pero ¿verdad aquí en Francia son de una democracia tan estúpida que lo mismo meten en la cárcel a un varón que a un pobre diablo? Tiene gracia, ¿no? Libertad. Igualdad. Fraternidad. Basta, Alejandro. Has perdido la razón. Naturalmente. Ahora te das cuenta. Hace diez años que la he perdido. Pero a Consuelo no la perderé, ¿oyes? No la perderé. Suelta. Perdón. No quise hacerte daño. Era solo un consejo de amigo. ¡Qué hombre espléndido! Ha comprado todos los palcos. Ha imprimido en raso todos los programas. ¿Es cierto que se casa el varón con ella? ¿Quién sabe? Recuerda lo que me pasó a mí. Pero a ti te pasa siempre. ¿Por qué está tan triste Consuelo? Sí parece un sueño. Las despedidas siempre son tristes. ¿Por qué? Ah. Eres tú. ¿Te asusté? Hace días que todo me asusta. Pero alguien puede defenderte. Esa es mi única esperanza. No es posible que todos me abandonen. Todos no. Un hombre enamorado lucha contra el mundo entero. ¿Crees que Alfredo es capaz de hacer eso por mí? Alfredo no sé. Yo hablo del verdadero amor. El que no se detiene ni ante la muerte. Ya otra vez me dijiste eso mismo. Y leyéndome la mano. Son los dos caminos que se cruzan en ella. El amor y la muerte. Uno de los dos será tu salvación. No, Alfredo. Tú no puedes dejarnos así. Piensa. No tengo nada que pensar. Al marcharse Consuelo, mi número terminó también. Consuelo no es la única. Angelica puede ocupar su puesto. En el trapecio pisar. Pero no era el trapecio lo que me retenía aquí. ¿Has oído? Otro que se nos va. La culpa es mía. Creí que ese dichoso varón lo arreglaría todo y... Buenas noches. Buenas para quién. ¿Saben la última noticia? Alfredo se ha despedido. Lo esperaba. No debe ser nada agradable para él estos preparativos de boda. Pero también tú te has creído eso de la boda. Cosas del padre para salvar la dignidad. Dicen que el varón le ha nombrado administrador de su fortuna. Amancini es como si nombraran un ratón administrador de queso. ¿Hasta cuándo? ¿No saben hablar de otra cosa? Estás bebiendo antes de la función. Cuidado. No habías hecho nunca. Esta noche todo es distinto. Eso es todo lo que se te ocurre por ella. Despedirte. Sabía que algún día iba a llegar este momento. Consuelo era demasiado para mí. Cuando no se quiere bastante, es fácil renunciar. Yo no puedo hacer otra cosa. Por amor todo. ¿Por qué tienes miedo? No te metas en mis asuntos. ¿Y quién te dice que tus asuntos no son míos también? ¿Sabes que Consuelo te quiere? Yo no puedo ofrecerle nada. Soy pobre. ¿Pobre? Veniéndola a ella. Si yo estuviera en tu lugar, no habría fuerza humana capaz de robármela. ¿Qué puedo hacer yo contra todos? Córtale un tajo a esa tela de araña que le está envolviendo. Huye y llévala contigo al cielo o al infierno. Su padre nos haría perseguir. La ley está con él. Entonces, si no puedes defenderla, mátala. ¿Matarla? Y morir con ella. Es la manera más hermosa de salvarla. ¿Quiere dejarme en paz? Esta noche has bebido demasiado. Cobarde. Consuelo, ¿quiere salir un momento? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿La fiesta después de la función? La despedida oficial, sí. Pero tus compañeros quieren decirte unas palabras. Habla tú, Jackson. Mi oficio se hace reír. Pero hoy no sé. Esta noche todo tiene la tristeza de los viajes largos. Hasta la arena de la pista parece que es una playa que se queda sola. Si eres feliz allá, acuérdate de lo que te hemos querido tanto porque ha sido para nosotros mucho más que un artista. Una mujer buena y una gran compañera. Adiós, Consuelo. Jackson. Habla, querida. Diles algo. No puedo. Ojalá estuviese en mi mano renunciar a ese viaje. Si a veces está mi última noche aquí, solo se me ocurre un brindis. Este. Prevenidos todos. Vamos a empezar. ¿Listos? Vamos, chicas. Rápido, adentirse a los camarines. Vamos, rápido. ¿Qué esperan? A ver, esas escaleras. Sáquen de ahí. Vamos, cabecita. A ver, ¿qué esperan? Rápido, chicas, a los camarines. Vamos, rápido, rápido. Vamos, rápido, rápido. Prevenidos. ¿Qué esperan para llevar la red? La red. ¡Bámonos, rápido! ¿Cómo? ¿No te ha dado órdenes para fabricar? ¿Qué órdenes? Esta noche trabajamos sin red. Es una sorpresa. No me habían dicho nada. ¿No recuerdas que Alfredo quería cambiar el final del número? Por fin va a conseguirlo. ¡Espere! 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 ¡Gracias! 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 ¡Binda noche, eh! ¡De bote en bote! ¡Nunca hemos tenido mejor público! Muy bien, te dije que te alejara de aquí. Pronto dejará de verme. Mañana nos vamos. Con ella, no. ¿Crees que te basta verla comprar? Manchini no puede vender lo que no es suyo. ¿Qué quieres decir? Consuelo no es su hija y tú lo sabes. Déjame en paz con tus historias. Apagame. No hay paso. La salida es por ahí. Y ahora. Mañana puede ser tarde. ¿Piensas detenerme por la fuerza? Si es necesario, sí. Consuelo me devolvió todo lo que tú me quitaste. La paz del trabajo, la fe. La ilusión de una mujer en mi vida. ¿Crees que puede robarme todo eso por segunda vez? ¿Pero te das cuenta de lo que dices? Hablas como si estuvieras enamorado de ella. ¿Te parece imposible? Peor. Me parece ridículo. Enamorado de tú. El asmerrey del circo. El que recibe las bofetadas. No te rías, Sergio Egorovich. No te rías así, peligroso. Aparta. ¿Necesitarás que te ponga otra vez la mano en la cara? Aparta, dicho. Basta. No te rías. Se acabó el que recibe las bofetadas. Ahora soy yo el que nos da. Por mis años de lágrimas, por mis años de trabajo robados. Por natia, por su pueblo, por todos. ¡Vamos! 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 ¡Se ha vuelto loco! ¡Señor Barón! ¡Señor Barón! ¡Señor Barón! ¡Por favor! ¡Ese! 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 ¿Dónde está Ese? ¡Rápido! ¡Es uno de los besos! ¿Quieres decir que recibe las bofetadas y no ha sabido recibir la primera? ¿Cómo le gustaría llamar? ¡Buenas noches, Ese! ¡Adiós, Ese! ¡Buenas noches, Ese! ¡Parece que te regrese, amigo! ¡Pero mucha gracia! ¿Estás huyendo de alguien? ¿Apostaría que ni siquiera sabe dar un salto mortal? ¡Enamorado tú! ¡El hombre rey vencido! ¡Somos dos mundos! ¡Dos mundos! ¡Buenas noches, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Camila! ¡Camila! ¡Qué pobre está borracho! ¡A cualquier parte, hoy, aquí, mañana, allá! ¡Hay que enseñar más por la mañana! ¡Vale, cariño! ¡Ha perdido la razón! ¿Sabe tocar a Beethoven con el mango de una escoba? Sentí que se me resbalaban las manos al alcanzar. ¿Te daría miedo? ¡El broche! ¡Matarla! ¿Sabe leer las manos? ¡Camilias! ¡El broche! ¡Matarla! ¡Hace mucho daño! ¿Y usted quién es? Tú eres el que recibe la bofetada. ¡Camilias! ¡Camila! 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 ¡Matarla! 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 ¡Gracias! ¡Matarla! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Gracias!